Hola, hola, estamos de regreso y aquí en compañía estoy con una señorita que señores tiene una voz increíble, tan corta edad decidió pues cantar para Cristo y ya ha participado mi voz para Cristo quedó como segunda finalista señores, o sea que esa niña tiene un talento increíble y de verdad que sí, feliz de tener aquí en Musicales, Génesis Zavala, bienvenida, gracias, gracias a tenerme aquí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, gracias al señor y muy afortunada de poder estar aquí otra vez Eso, qué bueno, de verdad que sí, que para nosotras es un placer tenerte aquí y tenerte por la razón que vienes el día de hoy a promocionar tu música, qué bueno, y cuéntanos un poquito de ti Génesis, para todo el que está viendo de dónde surge esa pasión para cantar a Jesús, siempre has estado en los caminos, cuéntanos un poquito de ti Bueno, buenas tardes a todos los que nos sintonizan Bueno, Génesis comenzó a cantar como la mayoría de las personas en la iglesia, en el coro cuando tenía nueve años, desde que tengo nueve años estoy en la iglesia cantando entonces cantaba de una manera informal, tú sabes, por el compromiso, la chelcha ¿Y qué? Pasa el coro Exactamente, pasa el coro con los muchachitos, ay, que no se veía bien Dios mío Entonces, cuando tenía pues 16 años, en el 2015, comencé a preguntarme, señor, pero de verdad ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad que sí? Porque al final yo estoy aquí por ti Exacto Y entonces, cuando estaba de su vez de la Semana Santa, la Pascua, estuvimos en una concentración pascual, que se realiza por la arquidiócesis, antes era arquidiócesano, entonces que se dividieran en vicarías, y invitaron a Celines Díaz, uno de mis ministerios favoritos Entonces, cuando, en ese entonces, nuestro párroco decía que cuando uno tenía una vocación y uno la veía, en ese momento uno sentía como un fueguito dentro de uno Como algo que te decía, mira, eso es a lo que me llama el Señor, yo siento que eso es lo que me llama Exactamente, entonces cuando yo vi a Celines ahí cantando, no era un fueguito, no era un incendio Y llamen al bombero que me quemo, porque ahí, ahí el Señor me dijo, Génesis, así es, así es que quiero que me sirvas con el don que te he regalado, que es el del canto, y nada, para gloria de Dios, aquí estamos Wow, pero que bien, sabes que me llama mucho la atención el hecho de tú ser tan joven y decidir, pues, llevar la música a través de este tipo de servicios, que a veces es un poquito complicado y más para nosotros los jóvenes, que decidirte así, hacer esto, con ese amor y con esa pasión de verdad, es admirable, de verdad que sí Y cuéntanos un poquito de tu música, veo que vienes a estrenar hoy un video Cuéntanos cómo se llama, quién te produce, todo eso, vamos a hablar un poquito de todo eso Bueno, la canción que vengo a estrenar, se llama Toda mi vida eres tú, porque al final toda mi vida es Dios Entonces fue producida por Faulín Méndez, estamos, formamos parte de su sello disquero F&M Productions, junto con las chicas de Triem Y nada, Faulín me dijo, me escuchó ahí, porque lo conocí como, participé dos veces en Mi Voz para Cristo Entonces lo conocí, la primera vez que fui, en el 2015 Lo conocí, escuchó mi voz, entonces yo le dije, Faulín, qué tal, si tú me ayudas ahí, que yo quiero grabar Y a Dios, y él me dijo, muchacha, pero claro que sí, vamos a hacerlo, no hay problema Claro, porque las cosas se buscan, Dios utiliza herramientas y medios Bueno, ahí estamos escuchando un poquito, señores, de esta artista, hermosa Pero uno hace su movimiento ahí, para que el Señor, tú sabes, a través de su medio, pues nos ayuda un ching Exactamente Y nada, aquí estamos, gracias a Dios y a Faulín que puso de sus manos para poder realizar esto y llevarlo ya a la realidad Qué bueno, y háblame de esta canción, que tú mencionabas el título ahorita ¿En qué te inspiraste o en, qué tú entiendes que fue lo que Dios puso en tu corazón para que esta canción saliera? Bueno, esta canción lleva un poquito, algo un poquito como medio jocoso Es que estábamos, estaba hablando con Faulín ya después del concurso Faulín, que cuál puede ser nuestro primer sencillo Y Faulín me dijo, ay mira, hablamos después, que yo voy para un retiro y eso Entonces cuando llega de retiro, me escribe Génesis, óyeme, escucho una canción Y me tengo ese ritmo en la cabeza, óyeme, y eso es para ti, eso es para ti Entonces buscó el ritmo y escribió la primera parte de la canción Y después me dijo, mira, óyela, y yo dije, ey mi loco, qué pasaste Y terminamos de escribir con el Espíritu Santo, pues, la otra parte de la canción Y ahí, pues, ya Faulín se encargó de poner su magia y su trabajo Y ahí salió la canción Wow, qué chulo Y mira, tú sabes que eso es una tradición, Jackie Todo el invitado que viene a musicales de Televida Pues tiene que presentar su propio video con un mensajito Así que te toca el día de hoy Así que todo tú y el stage De aquí salgo yo presentadora también Así que, señoras y señores, aquí le presentamos a una nueva artista para la iglesia Génesis Zavala, con su nuevo video, Toda mi vida eres tú Así que disfrútenlo Qué bella Música Que bella Música Música Y hoy quiero compartir que tú vives en mí, no soy nada sin ti, mis manos alzaré y te cantaré y toda la gloria te daré. A ti te seguiré, por siempre Jesús, toda mi vida eres tú, 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 toda mi vida eres tú, tú. La fuerza de tu amor que eres mi motor para poder seguir, la fuerza de tu paz que me da libertad y la esperanza para poder soñar. Y hoy quiero compartir que tú vives en mí, no soy nada sin ti, mis manos alzaré y te cantaré y toda la gloria te daré. A ti te seguiré, por siempre Jesús, toda mi vida eres tú, 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 toda mi vida eres tú, 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 toda mi vida eres tú, tú. ¡C'mon! ¡Gracias por ver el video! En mis manos alzaré y te cantaré y toda la gloria te daré A ti te serviré, por siempre Jesús, como en mi vida eres tú Solo tú, solo tú, solo tú Señor, mi vida eres tú Toda mi vida eres tú, tú Wow, wow, pero yo estoy sorprendida De verdad, me encantó el video Génesis, está chulísimo O sea, lo que más me encantó es tu sonrisa Porque de verdad se transmite, se ve que Jesús está en tu corazón Y eso es lo que tú llevas en las vibras cuando cantas Y vi que también tocas la guitarra, ¿verdad? Por una cajita de sorpresas Sí, 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 sí Yo canto baile y me doy patillo ¡Qué chulo! De verdad que me encantó Y pues te sigo motivando a que sigas así como vas Que el Señor te bendiga muchísimo Que puedas te seguir desarrollando tu música Más que nada llevar ese mensaje de Dios que tanto se necesita Con esa alegría, esa sonrisa bella Amén, amén, amén Todo para Dios siempre, siempre, siempre Así es Y cuéntanos, ¿dónde podemos contactar a Génesis? Sus redes sociales, todo eso, ¿eh? Ah, bueno, pues para contactarme, verdad que sí pueden seguirme en mis redes sociales En Instagram, GZAB, ZAB, R-B GZAB, R-B Y por Facebook, G-ZAB, ZAB, GZAB Y también por YouTube, Génesis Avala Y también para contactarme en las parroquias Yo soy más enfocada a la adoración Para adorar al Señor Así que para cualquier adoración que me necesiten Me pueden contactar al número 829-308-2735 Bueno, señores, ya ustedes saben Cómo contactar a esta hermosa adoradora de nuestro Señor Jesucristo Génesis, te deseo lo mejor del mundo Muchísimas bendiciones Y sigue con ese corazón tan bello y esa sonrisa linda Ay, tan bella Muchísimas gracias, Clara Así Y bueno, señores Vamos a una pausa Y cuando regresemos tenemos más de Musicales Televidad Mi vida eres tú Solo tú Solo tú Solo tú, Señor Mi vida eres tú Solo tú, Señor